Lo que se llame o no católica es una decisión de la comunidad universitaria de la Universidad Católica. Que lo digan otros, respetable, pero eso va a ser, digamos, parte justamente de la discusión. Yo creo que el término católico es un término genérico, como cristiano, budista, musulmán, lo que fuera. Y sin embargo, creo que la universidad tiene todo el derecho de seguir llamándose como es. Entonces, ahora, el título honorífico de pontificia, mira, en mi época cuando yo estudié, no lo llamábamos, pese a que yo era un título del año 40, decíamos Universidad Católica. Posteriormente ya había una asociación mucho más fuerte entre el término y el título honorífico, pero en mi época era Universidad Católica. Tan es así que el propio estandarte de la universidad era UC. Hasta ahora. Hasta ahora sí aparece todavía en algunos sitios.